Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es un vídeo un poco especial ya que me tenéis delante de la cámara en lo detrás como casi siempre y nada que como ya habéis leído en el viaje en el viaje digo yo, en el título que nos vamos de viaje y quiero que me acompañéis a este viaje un poco especial así que nada, vamos a darle mirar que hora es a ver, ahí está es tempranísimo, llevo una cara de sobado que para qué, a ver si se ve no se ve son las 6 y 17 de la mañana voy a bajarle brillo, a ver si se viera y es que nos quedan 4 horitas de viaje a ver si se ve 6 y 17 y es que me quedan 4 horitas de viaje y nada ya vamos viendo este pequeño vlog que hago del canal así que nada ahora nos vemos que nos vemos en el próximo vlog Gracias por ver el video. Bueno gente, ya he llegado aquí a Castellón, no sé si os suena el sofá, ya estoy en la ofi y tenemos por aquí a Javi, Jordi, Pollo, que estamos esperando a ver si llegan los demás. El sofá de Iguayordi, ay, ay, que habrá hecho aquí, que habrá hecho aquí, bueno gente, ahora cuando venga, cuando venga los demás grabaré un poquito más para enseñaros todo esto, así que ahora nos vemos. Pues nada, aquí seguimos en la ofi y estamos esperando que lleguen todos, creo que falta José y Chicho y mirad a quien tenemos por aquí, Javi. Y nada gente, ahora vamos a ir al campo a grabar el reto del suscriptor. Y nada, a ver si tengo la suerte del principiante, Gerardo se ríe, ahí está. Estando aquí, aquí como Juanqui, es imposible ganar. Le he dicho que yo vengo a ganar, a ver, yo no vengo aquí a echar el rato, sabéis, que yo vengo a por mi copita. Mira, 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 mira a quien acaba de llegar, José. Pues nada chicos, ahora cuando lleguemos al campo vuelvo a grabar y nos vemos en un ratillo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos al lío. Esto puede ser muy épico o puede ser deplorable. Vamos al lío. Ahora, él le ha dicho que vine a por copa, ¿eh? Sí, sí, sí. Velo. Que yo venga por la copa, ¿eh? Yo me la llevo para Cartagena. Madre mía. No va mal enfocada la copa. Bueno, pues ya está, los chicos. Venga. Hombre, como me doy una cuadra, adiós copa. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, se fue muy larga! ¡Mola! Es que se ha llevado un montón, ¿eh? Te aviso. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Oh, oh! Se ha metido por debajo, no cuenta. Ya, a por 50, ¿eh? ¡Bueno! ¡Fuede probable! ¡No le! ¡No le! ¡No le! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.